Giotto di Bondone, de la serie Historias de San Francisco, San Francisco ante el crucifijo en San Damián. Mientras el beato Francisco rezaba ante la imagen de un crucifijo, salió de la tabla una voz que por tres veces dijo, ve Francisco y repara mi casa, que está toda en ruinas, queriendo decir la iglesia de Roma. Leyenda mayor. El edificio pintado representa la desmantelada iglesia de San Damián en Asís. Según los comentadores franciscanos, la exhortación equivalía a una invitación a reconstruir la iglesia de Roma, pero también materialmente la de San Damián. El crucifijo ante el cual reza el santo es una imagen antigua, con los dolientes de cuerpo entero junto a los costados de Cristo, que todavía se conserva en la iglesia de Santa Clara de Asís. Al representar con exactitud dicho crucifijo, de finales del siglo XII, el artista subraya la verdad histórica del acontecimiento. La arquitectura al sesgo anticiparía, según los defensores de la paternidad giotesca, soluciones paduanas.